Acompáñame a hacer mi rutina de día para piel grasa. Empiezo lavando mi carita con el Sevium de Bioderma y la seco a toquecitos con una toalla especial para la cara. Este tónico de Tires lo uso solamente dos veces por semana. Después va mi suero Pormen y Meister de Eucerin. Ya tengo un reel específico hablándoles de este. Todos los productos que utilizo en la cara los utilizo en el cuello. Es importante esperarte entre un paso y otro. Ahora voy con mi cremita de ojos. Siempre lo que sobra lo pongo en los labios. Y ahora voy con mi crema hidratante. Recuerda solo usar un poco de producto en cada paso. No satures tu rostro. Y nunca olvides tu cuello. Antes de poner tu protector solar tienes que esperar para que se absorba súper bien el último paso. Y recuerda utilizar el mínimo de protector solar. Para siempre estar protegida. Tienes que esperar el tiempo suficiente para que se absorba súper bien en tu carita. No olvides protector solar en tus manos. Y ahora voy con mi maquillaje diario. Pongo un primer y este lo pongo a toquecitos. Después cepillo mis cejas, un poco de blush en crema y un poco de labial. Siempre mantengo mis labios hidratados. Si me da tiempo rizo mis pestañas y utilizo mi rímel favorito. Recuerda que todas las pilas son diferentes. Por favor visita tu derma.